La tristeza me embarga, la alegría me amarga, porque han sido tantas mis cargas, mi vida tan corta y tan larga, pueden tener que tomar tantas brujas en los barrios, y lo que se tengan que ir, son la gente seria. No puede ser, no puede ser, de como mi hermanito se fue, mi marita llorando está, no puedo creer, de como ver, de como brujas lo pichan y lo matan, pero así no se va a quedar, observa todo el bicheteo y los bicheteos, y aquellos que no tienen bola para tratar pluma al tiroteo, y me falta cojones para dispararle viendo a la cara, así como asesinaron a mi pana, a mi brother. Y dicen que son maleantes, porque disparan por la espalda, pero no se recuerdan, que es la forma en que mataste y te matan. Y dicen que son maleantes, porque disparan por la espalda, pero no se recuerdan, que es la cara que mataste y te matan. Porque el bicho como ustedes, que el mundo está como está, y no empieza a cambiar en nada. Las brujas como ustedes no debieran decidir, las brujas como ustedes se tienen que morir, y dicen que se mueren, se mueren, eso se lo juro, aunque sea lo último que yo haga en este mundo. No puede ser, no puede ser, de como mi hermanito se fue, y maí está llorando está. No puedo creer, de como ver, de como bruja lo pinchan y lo matan, pero así no se va a quedar. Cada quien de su parte tiene que abonar, por si quiere que este mundo pueda cambiar. Barra los ojos o cuenta no será, que los niños y malos pasos están creciendo. Que los niños y malos pasos están creciendo, que los niños y malos pasos están creciendo, y los familiares se están muriendo, y los familiares se están muriendo. Y un consejo les dejo, para todos esos que se creen que son malos, que solamente matan a la gente de panza, porque no se encargan de sus culebras. Tienen miedo de meterse pa' su zona, y verse ellos, tiroteados, bañados en sangre. Sea en serio, y no apoyen sin vergüenzura, gay. Pa' mi hermano el coro, y pa' mi caucita Ali, que parte de ardilla, se les quiere y se les extraña. Y ahora no puede ser, no puede ser, de como mi hermano se fue, y maí está llorando está, no puedo creer, de como brujas lo pichan y lo matan, pero así no se va a quedar.